Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Nos volvemos a reencontrar luego del merecido y debido receso institucional, esta vez con una nueva edición de lo que es Unirío TV Noticias año 2024. Como siempre intentaremos desde nuestro estudio de Unirío TV hacerles llegar toda la información acontecida en el campus universitario. Y si les parece para el día de la fecha vamos a comenzar con lo que fueron los aspectos salientes de la colación número 298 de grado y posgrado celebrada como lo es habitualmente en el aula mayor José Alfredo Duarte de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a escuchar en primera instancia un fragmento del discurso de la flamante egresada licenciada en trabajo social, ella, la profesora Camila Frigerio. Desde el primer día que pisé el campus universitario supe que estaba en un lugar especial, un lugar donde la enseñanza va más allá de las aulas, donde se respira un ambiente de inclusión, lucha y excelencia académica. La Universidad Nacional de Río Cuarto no solo me proporcionó los conocimientos necesarios para convertirme en una profesional, sino también me enseñó el valor de la empatía y el compromiso social. La experiencia de ser estudiante becada no solo alivió la carga económica que conlleva la posibilidad de la educación superior, sino también me permitió enfocarme plenamente en mis estudios y aprovechar al máximo todas las oportunidades que esta universidad tenía para ofrecer. La residencia que aquí se me otorgó no solo me proporcionó un techo sobre mi cabeza, sino también un hogar de hijos de casa donde forjé vínculos y amistades que perdurarán para toda la vida. Pero más allá de los beneficios que recibí como estudiante becada, quería enfocar la importancia de la universidad pública como un derecho fundamental de toda sociedad. La educación superior no debería ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho accesible para todos aquellos que deseen alcanzar sus sueños y proyectos para contribuir de la mejor manera al desarrollo de su comunidad. En este día de celebración quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los profesores, personal administrativo, compañeros de clase y amigos que me acompañaron en este camino. Sin su apoyo, sin su lucha, no habría sido posible alcanzar este logro. Como licenciada en trabajo social estoy comprometida a seguir trabajando por una sociedad más justa e inclusiva, utilizando los conocimientos y valores que aquí en esta prestigiosa universidad para poder retribuir de la mejor manera todas las posibilidades que me han sido aquí conferidas, democratizando cada saber, cada conocimiento, cada palabra, cada recurso. Gracias Universidad Nacional de Río Cuarto por haberme brindado la oportunidad de convertirme en la persona que soy hoy. Gracias UNRC. Ahí está entonces, compartíamos las palabras de la flamante licenciada en trabajo social Camila Frigerio, haciendo un aporte valioso y reflexionando acerca de la importancia en que consiste la universidad pública, en este caso la Universidad Nacional de Río Cuarto, para todo el marco de la ciudad y la región. Ahora vamos a hacer lo propio con la colación de la tarde, también la número 298. Vamos a escuchar palabras de otra egresada, Camila Alguisech, flamante contadora pública. Durante todos estos años hemos experimentado muchos cambios, tanto en nuestra vida personal como profesional. Muchos de nosotros dejamos nuestros hogares, nuestras familias, para adentrarnos en esta vía universitaria, en busca de conocimientos y crecimiento personal. Recuerdo claramente aquel día en que comenzamos la universidad y lo lejos que parecía el momento de finalizar nuestra carrera. Sin embargo, hoy acá estamos, celebrando el fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. En este camino no hemos estado solos. Quiero extender el agradecimiento a todos los docentes que con su sabiduría y dedicación han guiado nuestros pasos y respaldado nuestro desarrollo académico y personal. No nos podemos olvidar de quienes estuvieron a nuestro lado, tanto en los momentos más difíciles como en los momentos de alegría. Nuestra familia, nuestros amigos y nuestras parejas. Quienes fueron nuestro apoyo incondicional, nuestra fuente de ánimo y fortaleza en cada paso que dimos durante toda esta etapa. A ellos le demos parte de este logro, pues su amor, comprensión y acompañamiento fueron pilares fundamentales en todos estos años. A ellos, gracias por estar siempre presentes y por compartir con nosotros la obtención de este título. Por eso es que hoy, al recibir este título, celebramos no sólo nuestros logros individuales, sino también el apoyo y la dedicación de todos aquellos que han estado a nuestro lado en todos estos años. ¿Y qué decir de esos amigos que la universidad nos brindó? Son aquellos con quienes compartimos risas, lágrimas, sueños y desafíos. ¿Cómo podríamos olvidar las charlas entre clase y clases, los mates compartidos que hacían más llegadero el día y los debates que se armaban sobre los temas facultativos? Son amigos que estuvieron a nuestro lado en cada etapa, alentándonos en los momentos más difíciles y celebrando con nosotros cada victoria. Son más que simples amigos, son nuestros compañeros de facultad, nuestros facu amigos, quienes han hecho nuestra vida universitaria un poco más fácil y divertida. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información. El año pasado, 2023, habíamos estado haciendo un seguimiento de lo que eran las reuniones de rectorado con los distintos representantes de los municipios de la región provincial del sur de Córdoba para justamente establecer nuevos convenios, nuevos convenios marcos para sumar unidades camas a las residencias estudiantiles universitarias. Vamos a escuchar ahora la palabra de Rosendo Olivoa, secretario de Planificación y Relaciones Institucionales de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, en lo que fue una nueva reunión. En el caso de la Municipalidad de Ucacha, es un convenio por residencias, igual, de las mismas condiciones de los que hemos firmado con otros municipios y cooperativas. En este caso es para ampliar la tenencia de unidades camas de la Municipalidad, que tenía una sola y ahora va a tener cuatro. Bueno, ese es parte del proceso que venimos haciendo con las residencias universitarias para que los municipios que quieren tener más unidades camas puedan tenerlas y los que no están y quieren ingresar, pueden ingresar en la medida en que tengamos unidades camas para asignarlas. Así que ese es el objetivo y la verdad que es muy importante para nosotros porque es como fortalecer este vínculo con los municipios donde también hacen sus aportes para sostener las residencias, que está siendo muy costoso. Pero bueno, es un compromiso entre las instituciones para mantener a los estudiantes en las mejores condiciones. Además del convenio por residencias, ¿se tratarán otros temas de vinculación con la universidad? Sí, hablamos. El Intendente Moreira es además el presidente de la comunidad regional, Jorge Selman. Entonces estuvimos hablando sobre diferentes potencialidades que tiene esta comunidad regional y la articulación con la universidad, como todas las comunidades regionales. Pero en este caso, hoy como presidente de esta comunidad regional, hemos estado avanzando sobre algunas posibilidades de trabajo que tienen que ver con transferencias y con cursos, con cosas que podemos hacer incluso desde el centro de capacitación para el trabajo que hemos aprobado fin del año pasado, poder extenderlo un poco a la región. El Senasa y la Universidad Nacional de Río Cuarto también se reunieron para establecer convenios marcos de capacitación para lo que es la zona de influencia de nuestra ciudad de Río Cuarto. Ahora vamos a escuchar la palabra de Gustavo Zabaleta, director del Centro Regional Córdoba, quien se refiere a propósito acerca de la reunión que mantuvieron con autoridades de nuestra universidad. Acá estamos presentes del Centro Regional Córdoba de Senasa, en esta ocasión para tener este acercamiento de vinculación, de articulación, o sea que tenemos muchas cuestiones en común y bueno, les diría un poco empezar a conversar y fijar una agenda para tocar temas que tienen que ver con la formación, ¿no es cierto?, de los profesionales que de aquí egresan y nos parece muy importante el aporte que podemos hacer de una institución o de un organismo como es el Senasa a los alumnos que cursan aquí la carrera tanto de agronomía como de veterinario. Estos proyectos de formación, ¿en qué aspectos se podrían estar desarrollando?, ¿qué temáticas puntuales? Bueno, temáticas son muchas, nosotros tenemos como función, ¿no es cierto?, el cuidar todo lo que es el patrimonio de un zoo fitosanitario de nuestro país y dentro de ello tenemos un abanico muy grande de actividades y nos parece importante por un lado venir a dar a conocer a los ingresantes o a los futuros alumnos que ya van a ser profesionales, ¿no?, sobre cuál es la importancia y cuál es la función del Senasa, nos parece una parte fundamental y después en aquellas cuestiones específicas tanto de lo que es la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos o la sanidad vegetal, donde podamos aportar nuestro granito de arena para dar a conocer cuáles son las funciones del Senasa y qué actividades desarrollan los futuros profesionales dentro de este ámbito. Además de las propuestas de formación, ¿qué otros proyectos se podrían estar iniciando con la universidad? Justamente existe un convenio marco que estaría venciendo ahora en junio, entonces la idea es poder allanar o aceitar todos esos mecanismos para poder renovarlo y brindarnos, como yo decía, todo lo que son las actividades de extensión y de capacitación. El primer paso sería ese, un convenio marco que tenemos que renovar y luego aquellos acuerdos o convenios específicos para tareas ya más específicas o particulares. Con esta información les proponemos una breve pausa institucional, ya retornamos con todo lo sucedido en el campus universitario. Unirío TV, Televisión Universitaria. A ver, esta ¿no te gusta? No. No. ¿Foto de perfil grupal? Tampoco. No. 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 ¿Foto de abdominales? Es muy de salame, esta con el perrito. ¿Te parece con el perrito? Sí, esta tierna, pon esto, dale. Entre perritos y dominales me quedo con perritos. Unirrio TV, Televisión Universitaria. Luego del breve paréntesis institucional, retomamos la información de nuestro campus universitario. Les contamos a propósito que la semana pasada nos llegamos hasta las instalaciones del CAMDOSEC, esto es el campo de docencia y experimentación que la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, posee en lo que es el campo Pozo del Carril, situado al pie de la Sierra de los Comochingones, a pocos kilómetros de la localidad de Achidas. Nos llegamos allí para entablar un diálogo con Matías Robérez, quien es el encargado, ingeniero agrónomo él, el encargado de lo que es el sistema de producción de crianza y alimentos porcinos del campo Pozo del Carril. Lo escuchamos. Bueno, la reciente incorporación del sistema es el servicio de gestación en confinamiento. El galpón este que ven acá atrás mío hace desde el 2020 que está en funcionamiento. En general, el sistema se ordenó el manejo cada 21 días para concentrar las tareas de servicio, de parto y de destete en una semana. El galpón cuenta con 30 madres, 10 cachorras, que se incorporaron hace poco, un padrillo y hacemos inseminación artificial. Esto está bueno para trabajar con los estudiantes, que lo puedan ellos hacer en carne propia acá en el campo y si tienen que cometer algún error hacerlo acá y no cuando tengan que salir en la vida profesional. El galpón es un sistema de servicio de gestación en dos etapas. Una etapa en jaula individual con comedor automático, el cual ahí la cerda permanece el primer mes hasta confirmar preñés. Y luego pasa a una gestación grupal con comedor automático que tienen sensores electrónicos y con caravanas con chip, el cual va a detectar un sistema, programa de alimentación de cada madre, de cada cerda. Y los sensores detectan ese chip y le va a arrojar la ración que necesita, si comió o no comió, también. De esta manera eficientizamos el manejo y el consumo de alimento, porque los sistemas porcinos más o menos andan en el 70-80% de costo de alimentación. Entonces de esa manera mejoramos todo el sistema. Y otro factor importante, que el hecho de que las cerdas estén en confinamiento hace que no tengamos una pérdida que ocurría antes cuando estaban al aire libre, que era por los abortos estacionarios. En la etapa de noviembre a marzo se generan abortos por la radiación del sol. Entonces esa etapa no la tenemos. Y así mejoramos todos los índices productivos del sistema. Luego, a partir de esta metodología nueva que están ahora desarrollando, se pasa a la parte posterior, que es de Parideras. Claro, sí, se pasa a Parideras al aire libre, digamos. Más o menos las estamos largando una semana antes del parto a las Parideras para que puedan anidar. La ventaja de las Parideras al aire libre es que puedan expresar bien el comportamiento natural de anidar y tienen menor mantenimiento. Verlo ahí, los lechones y demás, eso se ve como bienestar animal. El hecho también acá de la gestación grupal hace que las cerdas puedan manifestar su comportamiento social y, bueno, están más tranquilas, se las ve mejor, digamos. ¿Qué estimación se puede hacer aproximadamente de la población porcina con la que cuenta el campo pozo del parril? Sí, y más o menos estamos en una producción de 500, 600 capones al año. En promedio 12 lechones de este estado por madre, considerando que, si bien el sistema de inseminación nos permitió tener más número de lechones por parto, pero bueno, el hecho de que sea un sistema al aire libre todavía en la etapa de maternidad hace que los lechones de este estado sean un poco menos, pero por ser un gran número de lechones nacidos, superior a lo que sería con monta natural. Compartíamos entonces allí las palabras del ingeniero agrónomo Matías Rovere acerca de las innovaciones y los adelantos que se vienen produciendo con asuididad en lo que es el criadero, el sistema de producción porcina del campo pozo del carril. Ahora vamos a cambiar nuevamente el ángulo de la información y nos vamos a trasladar a la actividad cultural que se refleja en la ciudad de Río Cuarto cada 21 de junio cuando comienza el otoño. Estamos en las proximidades del quinto festival polifónico del otoño de nuestra ciudad de Río Cuarto que va a desarrollar actividades en lo que es el interior de nuestro campus universitario. Para ello, dialogamos con Daniela Fuentes, quien es responsable del Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad. El jueves 21, este jueves, es la apertura en la universidad del otoño polifónico a las 12 horas. Allí va a estar Franco Berrotarán y Alicia Vergara con piano y voz, canciones francesas. Bueno, ese es el espectáculo que va a haber aquí en la UNI. Y después vamos a estar en el otoño polifónico participando con el coro en las escalinatas del Ex Tribunales, en el centro, el día sábado a las 12 horas. Van a estar ellos haciendo como una presentación breve, porque después hay un concierto de flautas en ese mismo espacio que se está recuperando, que es el Ex Tribunales. El sábado y el domingo, a las 10 de la mañana, va a estar el PEAM en el Galpón Blanco, yo ya que está lo digo, porque es parte de la Secretaría de Extensión, con un despliegue enorme de un montón de personas cantando un concierto que se llama Levántate y Anda. Y el domingo, a las 11 horas, está el ensamble de música argentina y latinoamericana de acá de la universidad, en la Casa de la Cultura, en el auditorio que está en el primer piso, el domingo 24 a las 11 de la mañana. ¿Y cuál es la valoración que realizan ustedes desde el Departamento de Arte y Cultura de poder participar de este ciclo que ya tiene sus años aquí en la ciudad? Sí, bueno, es un ciclo muy importante y estamos siempre ansiosos de participar y de estar. La idea es seguir proyectándolo para el año que viene y seguir buscando modos de llegar con lo que se hace desde la universidad a la población. Es un buen modo porque tiene como mucha difusión, el otoño polifónico, bueno, todo el mundo lo conoce, mucha gente va a los espectáculos, así que nos parece una buenísima forma de participar, de estar presentes y también de estar devolviéndole a la sociedad lo que nos da como universidad. Así que, bueno, están todos invitados y especialmente invitamos a que vengan al aula mayor, que ese día va a estar, como decíamos, Franco Berrotaraña y Alicia Vergara con canciones francesas y el aula mayor es un lugar también hermoso de esta universidad que tiene lugar para mucha gente, así que, bueno, nos invitamos a que nos acompañen en eso. Pasando a tu tema, profesora, el coro también inicia sus actuaciones, sus presentaciones en el marco de la celebración de la Semana Santa. Exactamente, el coro este año va a estar en la Iglesia Jesús Resucitado el domingo 24 a las 21.30 horas con un concierto de repertorio sacro, como bueno, también lo viene haciendo de años anteriores, así que también están invitados. ¿Estas actividades son libres y gratuitas? Son libres y gratuitas, sí, totalmente. Volvemos ahora a lo que es la Facultad de Agronomía y Veterinaria, concretamente a una actividad, una conferencia a cargo de la Cátedra de Producción Bovina de Carne y también juntamente con lo que es la Secretaría de Extensión y la Secretaría de Graduación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Es un ciclo de conferencias que comenzó en el día de la fecha y se va a extender hasta mediados de abril. Escuchamos en esta oportunidad a Osvaldo Luna, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. La idea es poder venir a contarles de la experiencia y de alguna línea de investigación que tenemos de los espacios donde me desarrollo, tanto la Facultad de Agronomía de la Nacional de Córdoba como algunas empresas privadas, cómo son los sistemas de producción ganaderos en el norte de Córdoba, en el área que por lo menos a mí me toca trabajar y sobre eso poner en valor las diferencias que tiene con otra zona, teniendo en cuenta el punto de vista del sistema en sí, pero también del clima, del manejo, de la idiosincrasia de las empresas de la zona. Así que bueno, la expectativa es venir a contar un poco lo que hacemos y sobre todo generar un buen intercambio con profesionales, con los estudiantes, pensando en un espacio que nos pueda servir también como una etapa más del proceso de aprendizaje. Justamente, profesor, ¿qué características generales tienen estos sistemas de producción en el norte? Bueno, de por sí hay, la característica es que hay una zona muy marcada de producción de cría, con campos un poco más extensivos, con menos aptitud de costo de oportunidad pensando en una agricultura y tenemos una zona más este en donde ya se realiza el ciclo completo. Uno piensa el norte de Córdoba como un todo, pero cuando lo profundiza empezamos a ver que tenemos cuatro tipos de ambientes y tenemos empresas que son más criadoras puras, que hacen cría y tenemos empresas en donde hacen el ciclo completo, que también nos vamos a desarrollar y hay sobre todo mucho impacto del valor agregado, pensando en que es una zona de mucha producción de maíz y en donde la ganadería viene como a sumarse a una etapa importantísima en el sistema, pensando en darle el valor agregado a ese maíz y que no salga como grano al puerto, sino que salga con un valor agregado como carne, pensando no solamente en el mercado interno, sino en el mercado externo. Y teniendo en cuenta estas cuestiones que nos menciona, ¿qué diferencias hay con el resto de la provincia? Bueno, una es eso, las características de la posibilidad de agregar valor al tema de los granos y otra es que es una zona, digamos, por parte que es un poco más de menor precipitación, un poco más rústica, en donde es interesante pensar en si no estuviera la ganadería que otra cosa se podría hacer, entonces ahí viene la ganadería a cumplir un papel fundamental no solamente para el desarrollo económico de la zona, sino también como un factor clave para ser amigable con el ambiente. Tenemos muchas hectáreas sobre cierre o sobre pastizales que si no tuviera la ganadería sería un foco todos los años de continuo preocupación por el tema de incendio y por avances de algunas pasturas no deseadas en donde el herbívoro viene a cumplir como una especie de factor clave para generar equilibrio. Entonces vemos como alguna zona en donde si no fuera por la ganadería, sinceramente tendríamos bastantes problemas que tienen que ver no solamente con el desarrollo económico sino con lo ambiental. El público destinatario de este ciclo de charlas que como bien dijimos comienza en el día de la fecha y se va a extender hasta mediados de abril es el referido a estudiantes y graduados de nuestra casa de altos estudios. Ahora vamos a dialogar con Carlos Peñafort, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria Local y también organizador del ciclo. Generamos un ámbito donde en el ciclo traemos distintos profesionales, inclusive algunos productores de sistemas innovadores que atienden claramente la sustentabilidad de los sistemas y que generar este espacio de darle sentido a lo que en las materias básicas de toda su carrera, porque estas personas ya van a ser o ingenieros o veterinarios, le encuentren sentido a muchas cosas y sirva para el diseño de futuros sistemas. Así que es un ámbito conversacional muy interesante para los jóvenes, para los graduados y para nosotros también. ¿Cuáles son algunos de los temas que se van a abordar en los distintos encuentros? Mire, tenemos previstas cinco encuentros, esto que vamos a hablar sobre los sistemas de producción de carne del norte de Córdoba, usted sabe que nosotros en Córdoba tenemos también eso, así que hemos invitado al profesor Luna que nos haga este aporte. Bueno, después hemos invitado al ingeniero Bigliso, que, bueno, todos conocidos por su impacto que tiene en el desarrollo y la sustentabilidad de los sistemas mixtos, es una cosa que quisiéramos abordar. Igualmente, otro tema va a ser el tema de efluentes, tanto la ganadería de leche como la de carne. Bueno, después vamos a abordar el tema de los sistemas regenerativos que hoy están muy en boga y también tenemos capacidad instalada en nuestra facultad, así que el tema de sistemas silvopastoriles regionales lo vamos a hacer con el ingeniero Plevich y su equipo de acá. Así que, como verás, es un enfoque dentro de lo productivo y ambiental, es ambiente y producción, así que ese es el leitmotiv de este ciclo de conferencias. Y para concluir, y siempre enmarcados en lo que es el ámbito de la Facultad de Agronomía y Veterinaria Local, vamos a resaltar un homenaje que hizo la Facultad a través de la Secretaría de Extensión a todos aquellos docentes y no docentes jubilados de la mencionada facultad. Escuchamos la palabra de la Secretaría de Extensión de la Facultad, Fabiana Giovannini. El viernes pasado hicimos un encuentro en el que se hizo un reconocimiento. Estas actividades se venían haciendo previo a la pandemia. La última vez había sido casi a fines de 2019, entonces a partir de esa fecha y hasta el fin de diciembre del 2023 se hizo un listado en el cual eran 43 en total, de los cuales había tres no docentes y al resto docentes, de compañeros y compañeras, trabajadores de esta facultad, que han terminado su actividad laboral. Y bueno, nos parece que es muy importante, después que pasamos aquí, a veces la mitad de nuestra vida, hacer ese reconocimiento, que bueno, por supuesto, como estaba de un presente, pero sobre todo, bueno, agradecer y valorar y valorizar todas esas vidas que han estado aquí y han dejado mucho por nuestra facultad. Muchos de ellos han sido docentes que han estado desde la creación de nuestra facultad, sé que han sembrado los pilares para muchas de las cosas que vemos hoy, que disfrutamos hoy, y entonces, bueno, en ese sentido se los convocó. La invitación también incluía a compañeros de trabajo en actividad y familiares y allegados de estos compañeros y compañeras. Bueno, en ese acto lo que tratamos es de ir matizando en el reconocimiento parte de los presentes que se le entregaron, tenían que ver con producciones de nuestro vivero, así que el equipo de trabajo de vivero produjo y después trajeron unas plantas aromáticas para entregar. También tuvo que ver con una cuestión cultural que nos parece que es muy importante en este sentido, así que también compañeros, algunos no docentes, un estudiante, armaron un grupo de música también para hacer un festejo, porque creemos que en realidad tiene que ser un festejo el que todos estos docentes que nos han acompañado tanto tiempo ahora vuelvan, y bueno, en muchos casos de ellos siguen vinculados en actividades de posgrado, pero bueno, nos parece muy importante y bueno, la verdad que creemos que fue una fiesta, muchos de ellos veíamos la cara de emoción, así que, bueno, en ese sentido es una política de, por lo menos de este equipo de gestión, hacer eso periódicamente. Y con esta información llegamos al final del presente día de la fecha, como siempre nosotros los esperamos en el día de mañana, con todo a lo acontecido en el campus universitarios, desde nuestro lugar de trabajo, el estudio de Unirío Televisión. ¡Gracias!